Juan Antonio Rocha Vargas, jugador de Atlante Miller, habla acerca de la derrota de su equipo pese a su destacada participación en el torneo de la Rosa de Tepeyac. Ellos eliminaron a Unión 25 de Julio y Banter Sport, dos grandes equipos que eran favoritos para llevarse el título del torneo. Bueno, pues esta vez cayó el matagigantes, le habían ganado a Unión 25 de Julio, a Banter Sport, creo que los portugueses no faltaron. No, esto pasa por no completar, tuvimos dos y laras, no las completamos, sin embargo fue una destacada participación de Atlante Miller, ¿no? Sí, fue buena, no queríamos que llegáramos tan lejos, pero pues ahí está el resultado, con el modo nuestro Cooper dejó ahorita allá. Y duele un poco porque siendo el clásico de Valle de Guadalupe, ¿no? Sí, es un clásico, todos nos conocemos muy bien, pero no sé, no sé qué decir, perdimos. Muy bien, ¿qué viene para Atlante Miller, qué planes tiene el equipo, ¿sabes? Sí, es verdad, vamos a poder ir a hablar con él, para ver si lo va a seguir metiendo el torneo hasta aquí. Muy bien, suerte. Gracias.